Para una cirugía de corazón se requiere de 10 a 15 unidades de sangre, por lo que se busca que haya más donadores altruistas. Destacó Patricia Emiliana García Ramírez, directora general de la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, en el IMSS. Nosotros tenemos aparte de nosotros cirugía de corazón, que es una cirugía de corazón, se lleva una cantidad muy grande de paquetes globulares y a veces son los que se quedan en espera por no tener a un donador adecuado o no tenemos. Dio a conocer que en recientes días se habían quedado sin líquido sanguíneo para un grupo de personas cuyo tipo de linaje no es tan común. García Ramírez destacó que muchos de los pacientes son foráneos, por lo que buscan atenderlos lo más pronto posible una vez que cuenten con la cantidad de sangre necesaria. Y los tipos de sangre que más hacen falta, reiteró, es la O negativo y las de tipo A y B, mientras que la sangre O positivo puede salvar más vidas al ser universal. Para Diario del Yaqui, Ana Husaino.